y estamos de regreso es una vez más a la top tier que tal Virgie que tal con el sandwich oh corrí está en la cocina debo ir a buscarlo comer en pantalla de carga ok 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 pues el sandwich está en proceso de cocción exacto tiene que calentarse la mortadela y fundirse la mantequilla si es más rico solo me recuerda un acto de los Luthiers son muy buenos por cierto por si alguien nunca los ha visto se los recomiendo es la recomendación de Chess de la noche les luthiers gracias por venir Caitlyn así no se comerán las trampas verdad 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 supongo supondré que que no se la van a comer supondré que ahorita ahorita pequé ah bueno Azura pique una salla se piqueaban jeans iba a ser como que van a comerse las trampas de jeans ahora verdad de hecho me parece curioso pero casi no he visto jinx no sé vos pero yo ya casi pero casi casi no he podido ver no he visto no he visto jinx no me acabo de me llenar el pancake pero ya estamos ya hemos más o menos de momento Azura ha bloqueado lo mismo y del otro lado eh Katelyn que creo que es lo importante ahí que que es nuevo bloqueo quité el anterior prograf para revisar normalmente no lo hago y se me olvidó ya lo hice bravo Chess bravo bravo felicidades un carril inferior lleno de amor de ternura y de cariño para el equipo de azones y un salvaje vikingo para él la jungla o el carril superior lo invocaste no lo invocaste no lo invocé lo invocé estabas hablando de la partida pasada ah porque lo escribieron porque lo escribieron en el chat lo pusieron en el chat a mí tú lo invocaste probablemente un Jax un Sack y un Varus para Wildcats Agnesia de nuevo con el Sack si Agnesia uy pero va a tener que tener mucho cuidado porque si bueno aquí depende Olaf no sé si puede llegar a ser jungla o si puede llegar a ser carrilero superior para mí de momento para mí es flexible pero no lo estoy seguro cómo lo van a jugar se va a CIR que también a pesar que lo mataron tres veces a loco Dan con ese CIR van a sacarlo del juego Sindra casi que el único que murió casi al final murió también la venza y y Chayket Yana para afuera Yana para afuera no lo quieren ver ahí en el juego y el último bloqueo de parte de Wildcats va a ser tambores y ahora pregunto por qué no tiene micrófono capillita no mentira fue al escritorio ah bueno ah bueno Nar para afuera el señor Nar para afuera no sé si Nar nuevamente no quieren Jordals no es cierto tres Jordals para afuera otra vez veamos cuáles son yo creo que son es bien específico Trissian está muy fuerte Baker está bastante fuerte y lo usa y lo usa Fairbush y Nar pues me imagino que para evitar problemas contra Jax aún así siendo opa 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 le saca ah vaya tú quieres un Jordal ahí va el Jordal de de Doppel el Rumble de Doppel recuerdo que hubo una temporada un Split de Dopter que a Doppel no le dejaban pique a Rumble entonces ¿qué hizo? Irelia a Gunplank y después no le dejaban pique a esos dos no sé qué es todo Lulu de regreso mira más Jordals bueno va a ser una va a ser una partida que te guste a ti porque vemos que hay varios Jordals pero cinco Jordals sí no creo que hayan cinco Jordals creo que ya no hay sí sí yo sé que sí hay pero yo creo que sí hay pero tengo una pregunta muy graciosa pregunte en una ocasión en una ocasión jugué una partida con unos amigos de todos quisimos ir Jordals eso fue por ahí por la season cinco más o menos no había no estaba el nuevo mapa no habían rewarqueado a Morgana Meek no habían rewarqueado a Katelyn somos todos Jordals nos tocó contra una Katelyn y ¿qué pasó? trampitas para Jordals fueron por los panqueques sí y la Katelyn anda como que mi pasivora se llamaba Tiro al Jordal no tiro a la cabeza se puso a jugar Tiro al Blanco con los Jordals Galio ufa un Galio es para el carril central contra una Morgana si bien este tu Morgana puede desgastarlo muchísimo con su tierra maldita no tiene la movilidad que va a tener Galio para llegar a las otras carriles amenaza que juega con teletransportación aún así aún así tendría que reaccionar muy rápido me parece sí probablemente podrá lograr reaccionar a tiempo para hacer las cosas para poder llegar y todo ese tipo de cosas que se realizan pero no sé no sé no lo sé no lo sé Rick parece falso más que ya no estamos más que ya no estamos en la temporada de las Lulu Meats mejor Lulu Meats dice Rumble nadie quiere los Jordals ¿por qué sacan al Jax así? muy bien Olaf Jungla dicen y ponen carita de sueño bueno vamos a ver qué sucede vamos a ver qué sucede vamos a ver qué pasa de hecho me parece que el comentario me parece que el comentario de Snog es algo a este estilo sacarlo junto con el sac es el problema porque si tú sacas en esa rotación por ejemplo al Jax y te guardas al sac tú mantienes la línea de mmm ¿qué va a ir Jax? carrilero superior o carrilero o jungla pero si tú sacas al Jax y al sac dices ah va Jax top ok ¿qué hago? busco algo que me facilite el duelo contra él sé que es un campeón fuerte pero antes del nivel 6 puedo mantenerlo un poquito más en línea o puedo buscar algo que le gane que le pueda ganar en la partida que lo contaré muy bien puedo buscar algo que me funcione para el equipo pero que no sufra demasiado contra Jax cosas ese tipo de cosas puedes analizarla en el momento que ves esa selección de ese modo cuando tú pequeas algo que puede ser flexible pero lo pequeas junto con lo que va a jugarse entonces tú puedes tú quitas la sorpresa pierdes el chiste de la flexibilidad sí exacto entonces tú es el chiste de tomar la selección flexible es como que ah bueno exacto está bien el Jax piqueado de primero porque pensando que el otro lo puede agarrar pero creo que lo podías haber guardado creo yo no estoy seguro no estoy totalmente seguro quien sabe que estaba pensando en jugar por ahí Azure ellos quisieron asegurar sus selecciones quisieron ver ahí y ya habían mostrado lo que era el carril inferior por parte de de Zure así que bueno de hecho se mostró primero el Jax correcto se mostraron Zaya y Rakan y luego se mostró el Zack es correcto pero podían haber aguantado un que sea para la segunda fase de Pixie Bounce pudieron haber sacado a la Lulu porque ya habías visto a la Morgana pudieron haber sacado a la Morgana de hecho otra selección flexible que te dejaron más dudas si siempre pudieras haberlo sacado entonces pensabas como como carrilero central pensabas que van a van a jugar a la Morgana en soporte o van a jugar a la Morgana como como carrilero central como no muchos juegan a la Morgana a mí a pesar de que está fuerte y puede hacer muy buen daño la verdad que sí bueno aquí 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 solo hemos visto utilizando a Morgana de hecho Madcrouse me parece que es uno de los picks habituales de ellos esa Morgana en el carril central porque le regala muchísima ayuda le regala muchísimo aporte a su jungla Kirek ya que el carrilero central de Madcrouse suele volverse un segundo soporte pero para su jungla si no y sobre todo si es una Morgana bajo la P y se maximiza el escudo Dios mío vas a evitar el control de masas por un buen rato porque ese escudo negro aguanta recordemos que es control de masas y también creo que que me herva un poquito el daño mágico ¿no? sí el poder de habilidad sí solo el daño mágico nada de AD a menos que lleves no sé a Eri y puedas ver bueno sí sí exacto recuérdenlo lo digo porque he visto gente queriendo hacer un dive con escudo negro bajo la torreta eso no te quita no te quita el daño en la torre he visto también gente que ha querido protegerse de daños de autoataques del tirador con el escudo negro sí te va a quitar el aturdimiento de la tormenta de la invocación de plumas de parte de Saya pero no te va a quitar el daño de Saya en los autoataques las plumas que ella tira directamente se tira entonces las va a quitar me ha pasado es como que ok yo te pongo el escudo pero no vayas a iniciar bajo la torreta porque ha muerto un aliado y yo estos ADC de hoy en día no entienden que el escudo LOL es pura de daño físico o de daño en general son cosas que pasan pasa en la vida pasa en LOL El Salvador veremos que pasa ahorita vamos a ver que tal nos va a llevar a esta partida una partida que probablemente cambie probablemente cambie la tónica de la partida anterior seguramente y Amnesia pueda aparecer en esta ocasión no le dieron la oportunidad de aparecer como lo estuviste diciendo no le dieron ninguna chance de poder hacerlo estuvo muy muy anulado saludos a Stai Agnesia le dijeron no tú no estás en esta partida tú quédate por allá tú jugla tú eres un poquito de agua vete y camuflate en el río mientras tanto ya estamos casi por entrar a la grieta del invocador nos faltan menos de un ya cerca de un minuto de los tres minutos eternos creo que Virgil fue a traer su sándwich a la cocina porque porque sí sándwich ya saben cosas importantes de la vida un buen sándwich de momento manteniendo el invicto del equipo de Azure y ayer estuvo a punto de de mantener la leyenda los héroes del KS pero lograron su victoria así que los héroes del empate lograron su primera victoria del torneo el día de ayer en la primera partida que la verdad la pudieron terminar bastante rápido pero no haberla terminado antes pero no no la hacían saludos nuevamente Stai 07 pero la segunda partida sí se le complicó bastante el juego hasta que al final pues un throw un par de throws ahí bien ejecutados le dieron la victoria para los héroes del KS en el otro duelo Valor y Phantom empataron ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? mi cocina es una traidora ¿por qué es una traidora? no es que cocina rápido cuando no necesito que cocine rápido cuando necesito que siga como tortuga decide quemarme el pan ¿se te quemó el pan? sí lo siento mi sándwichito lo siento no importa mi cocina es una traidora necesitamos un minuto de silencio por ese sándwich quemado bueno estaba hablando un poquito ya acerca de de la fecha cómo funciona cómo ha ido la fecha el día de ayer de hecho eso estaba eso estaba comentando por acá cuando apareciste con la traición de la cocina lo siento lamento haber cortado tu inspiración en tu momento pero rey mi sándwichito sí lo siento pobre sándwich pero bueno estaba comentando que el día jueves empataron Phantom Gaming y el equipo de Valor y Sports uno a uno uno a uno fue el empate de ambos contendientes mientras tanto la partida que va después de esta no se va a realizar me parece por pues han pedido han pedido ya el movimiento de esta y me parece que va a estarse jugando en la semana sea lunes o martes vamos a ver la partida entre Wolfpack contra Matt Krauss la posibilidad es de Kirek en contra de Karza o Karza logra mantenerle el duelo fácilmente a Kirek no lo sé que rápido saltamos a la pantalla a la grieta directamente hoy no se tardó absolutamente nada no bueno bienvenidos una vez más a la grieta del invocador y del lado azul tenemos a Wildcats mientras que del lado rojo tenemos a Zoronite y Wildcats quiere invadir incorporación una incorporación ya poniendo sentinelas rápidamente y salen corriendo de ahí no lo vi no lo vi estaba terminando de arreglar el overlay para que quedara bien ya estamos en el inicio de la partida nadie observó que entraron solo un par de sentinelas me parece que Kappa va a iniciar sobre su mejora azul sí voy a iniciar ahí ya saben dónde va a iniciar sin embargo ellos también colocando sentinelas en la parte del azul de de la mejor azul de amnesia en sentinelas en ambas mejores azules y sentinelas enemigos sí sí correcto ambos sentinelas ahí también había un poquito de visión upa ¿qué pasó ahí? vimos chispitas salir y empezamos la partida Lulul lanzó un poquito de brillantina nada más sí y Nefa volqués recién